Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un vídeo de Global Legends Y amigos, hoy ha llegado el día de por fin Venir a probar a Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Personaje amigos que por fin Ha caído de la Tier Boost, así que es el momento de ver Si ha bajado en algo Aunque sea defensivamente hablando, ¿no? Algo, por muy poco que sea Por ver si ha bajado en algo, ¿no? Y ya deja, pues, de ser el mejor O quizás a lo mejor seguirá Siendo el mejor hasta de aquí Mucho tiempo, ¿no? Así que amigos Gogeta Super Saiyan 4 Ultra que lo tenemos Full estrellas, así que Realmente, teniendo La cantidad de estrellas que lo tengo, no debería de notar Tanto si es que me tiro un bajón Pero bueno, yo os diré Mis sensaciones con él, al final, ¿no? Estadísticamente es un personaje que ya veis que Tiene unas stats simplemente espectaculares Y lo vamos a llevar amigos, obviamente En su equipo, GT, nada de ensaladas Extrañas, GT Un belleza en que hay para cada uno Aunque este bench es muy importante Porque es un bench que le da muchísimo daño físico A Gogeta Super Saiyan 4 Que será lo que básicamente le va a dar la chichilla Para que se pueda llegar a poner loco loco Así que, bueno En cuanto a equipamientos Le he puesto estos tres Equipamiento que refuerza el daño de trica especial Definitiva Y le da mucho daño físico Equipamiento Que fue del PvP ya de algún tiempo Donde le refuerza mucho también El ataque físico Además de vida base Y luego este que le da daño puro Más vida base Así que por eso no he puesto vida base en el equipo Porque ya le estoy dando Equipamientos que le dan vida base, ¿no? Así que tíos No hay mucho más que añadir Vamos para allá Vamos a ver cómo rinde Actualmente el rey De Dragon Ball Legends Gogeta Super Saiyan 4 A ver si ha bajado O sigue prácticamente igual Vale Pues Equipo de GT también Solo que tenemos El cambio del Ration Run Por el Super 17 Pero bueno Prácticamente el equipo es el mismo Así que Pues vamos a ver Nuestro Gogetita Personaje que la verdad es que no hemos usado Tanto y tanto y tanto Este aniversario No me he sentido tan obligado Como El año pasado Tener que utilizar a Vegito O al Goku y Freezer, ¿no? En ocasiones para poder Hacer los Showcase, ¿no? He podido Aponer con otros personajes Oye La Parálisis es inexistente Me han dicho, ¿no? Tío, ¿what? ¿La Parálisis? Perdón Me ha hecho un combo de cartas Tan tranquilamente Sin que le salte la Parálisis Pero ¿Cómo así? ¿Carta verde? Bueno, no hemos empezado muy bien Con el Gogeta, la verdad Porque si el Reval ahora mismo Se pone así a presionar Sin miedo a nada Pues Pues la llevamos clara, tíos Vamos Toma la azul A ver si el Gogeta es tan determinante Como siempre Bueno, parece que sí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Madre mía En un momento, literalmente Es como si no me hubiese pegado El rival en toda la partida, ¿no? Ha sido cazarle Y ya Prácticamente Destrozar Al equipo del rival ¿No? Madre mía, tú Ataca rápido Ataca en plan Full Toma tap Y ya está Y acabamos con el Super 17 Uy, no me dio tiempo A hacerle esto Bueno, pues ya lo acabáis de comprobar ¿No? Literalmente en un Visto y no visto Hemos conseguido acabar con Con el equipo del rival, ¿no? En literalmente Un visto Y no visto A ver si me acabo lanzando la ultimate skill Tengo ya ese Gauch Para más adelante Vale Quiero que me lance la ultimate skill Para meter al Lanzo a la verde Vale Carta azul Vale Se queda sin banish el rival Y yo casi que podría ya Hasta hacerle el ataque y todo, tíos Ya eliminarle, mejor dicho ¿No? Bueno, ahora veremos Bueno, sí Voy a acabar con él ya de una, ¿no? En verdad Total Toma la azul Él no tiene el banish Así que esta azul entra Perfecta Y bueno Pues básicamente es Omega Shenron Casi que Que ya está pidiendo la hora, ¿no? De De decir Eh ¿Qué pasa aquí? También tengo una cosa He perdido todos mis Gauch He perdido todos mis Gauch O sea, ya no tengo más Corta combos, ¿no? Ahora mismo la única forma de cortar el combo Es que al rival le salte la parálisis Que perd... Pero, ¿la parálisis? Oye ¿Han herido la parálisis? Uy, yo no me he enterado, chavales Lo digo totalmente en serio Pregunto ahora mismo A todas las personas Que estén viendo esta parte del vídeo Han nerfeado la parálisis Y no lo he leído Por algún sitio Porque Dios Lleva una hora Con la parálisis Con O sea, en dos ocasiones He estado como una hora Con la parálisis Y no le ha saltado O sea ¿What? Es que seguro Que tengo yo la parálisis Y me empiezas aquí A spamear la parálisis Y no hago nada, ¿sabéis? Bueno Ahora no te salta Es que... Es que... Es que... Ojo Ojo Bueno Cargamos el gaucho Para él Voy a hacerle los tapeitos No me la quiero jugar A que me pueda llegar a eliminar al... Algún personaje Sinceramente Así que me voy a intentar centrar En quitarle los gaucho Más no poder Aunque igual a lo mejor Ni hace falta Voy a hacerle... Ah, bueno, pues mira, se va Iba a hacerle el LF ya Porque no... Es que para que me cargue el gaucho Me corte el combo con el gogete y tal Mira, paso Hago el LF Y al menos vemos el LF del Omega Chorron Que está muy bonito de ver Y ya está Bueno, pues primera partida, amigos La verdad es que el gogete ha sido... Muy determinante O sea, el rival empezó pegándonos y tal Pero en el momento que el gogete entró en partida Y dijo, bueno Eh... Oregano Kachidana Eh... Se acabó la partida en un... En un momento, tíos Pues nada Eh... Primera partida Pues muy bien Vamos a por la siguiente Mira, con el tema de quitar bufos Quizás el Goku O Pueda también ganar importancia en la partida Porque así su zombie puede llegar a ser más determinante, ¿no? Pero también es verdad que Defensivamente el equipo del rival Tampoco es que sea Nada del otro mundo Aunque sí que es verdad que me está quitando mucho aquí ahora mismo Y el hecho de que me quite tanto aquí Quizás a lo mejor es un problema, ¿no? Vale Tardito No me hizo el cancel Pues voy a meter al... Al Rage para defender, ¿eh? No me lo he pensado dos veces Ah... Jolín Bueno, cargamos el Gauch Es lo que hay Oye Puedes esquivar, ¿eh? Pues espérate Porque ahora el Goku este Ha empezado a carburar A ver si la parálisis le fastidia una vez Vale Vale Vale, voy a hacerle la cosa a esta Vale Hay que espabilar un poquitín, ¿eh? Hay que espabilar un poquitín El rival está jugando bastante bien ahora mismo Y estoy repartiendo mucho daño Pero no me... No sé si os estáis dando cuenta Dando cuenta que poco a poco Me estoy quedando sin vida con los personajes O sea O empiezo a hacer algo más O es que literalmente es muy probable Que podamos llegar a perder la partida ¿Sabéis? Entonces... Vamos a necesitar ya la potencia De Goethe Super Saiyan 4 Para ganar esto El rival no lleva un mal equipo Y encima está jugando bastante bien con él Así que... No está No, no me ataca el rival Me está campeando aquí un poco Bueno, yo también estoy jugando un poco pasivo ahora Así que ya que me vas a campear Cambio y pulso la main Y así ya me medio olvido ¿Sabéis? ¿Vuela? Debería intentar hacerle un corta combos, ¿eh? Lo debería intentar Pero bueno Le hemos hecho ya la... Le hemos obligado al rival a gastar la segunda encerrona de Broly Así que ok Está bastante bien Encima también nos carga el Gauch Perfecto Vamos con nuestra ultimate skill ya Que esto ya va a ser lo que va a determinar, ¿no? La partida básicamente, ¿no? El hecho de... De hacer un one shot Bueno, aunque tampoco conté ya mucha vida ya Porque nosotros ya hemos empezado a jugar bien Nos costó un poquitín entrar en partida Pero una vez ya entramos Ya empezó hace bastante año y tal Y bueno, pues obviamente El Gogeta se va afuera ya Pero en el Broly se va afuera ya Que Gogeta lo tira Vale Meter el Rage Le quitamos un poquito de Ki No sé si era suficiente ¡Bien! ¡La parálisis! Vale, pero no la has ayudado a aprovechar Porque está spammeando lo de esquivar Por si acaso atropeaba Por el Omega Pero bueno, mira Le saltó la parálisis, ¿eh? O sea Hemos necesitado una buena cantidad de intentos Para que la parálisis Saltase una vez ¡Ostras, Alex! De verdad, los docavaquís estos Para que la parálisis saltase una vez, ¿no? Bueno Algo es algo Bien Por fin la parálisis ¡Me ayuda! Estamos llevando personajes con este tipo de mecánicas Para que nos ayude un poquitín con el support y tal Y la verdad es que no No nos está aportando mucho, ¿no? Bueno, y nos queda ya el El Goku God Goku God, que bueno Pfff Puedo cambiar el Rage and Run mismo Y que me lo eliminen Y ya está, ¿no? Juego bastante bien el rival, ¿eh? Tampoco lleva mal equipo, ¿no? Ya os he dicho que con el tema del kitabufo Es que tiene el Goku Al... Al... Al Goku God Puede llegar a aguantarle bastante bien el personaje A ver si le salta la parálisis ¿Dónde le salta la parálisis? Pues tengo que cambiar No me queda otra La parálisis y ya os digo Es algo aleatorio, ¿no? Pero es como que... Mira, ahora por ejemplo Sí que me enfavoreció Aunque bueno, él tampoco tenía Vanish, ¿no? Bueno, quizás sí Pulsó la verde, ¿no? Entonces puede ser que ahí La recuperase Bueno, hemos hecho una partida Esta partida fue complicadita, ¿eh? Bueno, se nos complicó mucho Por el hecho de... Que él empezó también muy bien Empezó pegando y tal También nos quitó mucha vida al principio Pero bueno, eh Ha estado bien Todo lo que no pueda llegar a cargar El goeta no lo hará otro, ¿no? Al final Ostras Equipo Muy potente, ¿eh? Ostras, yo no... Yo diría que estamos... A ver, quizás Se puede desbalancear un poquitín Por el tema del Vegito, ¿no? Porque tiene el Rising y tal Y son dos mecánicas one-shots que tiene Pero, ostras Muy buen equipo del rival Con un goeta full estrella también Así que... Voy a tener que centrarme Un poquitín más en la partida, ¿eh? A ver si salta la Parálisis Obviamente no, ¿no? Full Vale, entra el Omega, pero... Vamos Por favor, puedes esquivar eso, tío Vamos con el azul Corre Entra goeta, pero... Quizás a lo mejor Tenemos fuerte un Feint No Oh, muchos cambios, ¿eh? Muchos cambios No 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 ¿Vale? Te confiaste aquí muchísimo, ¿eh? Acercándote a mí Lo más importante de la partida ahora mismo, chavales Está siendo en que Sigo mantiendo la primera vida del Omega Shenron Y él ya la ha perdido Entonces, claro, se va a haber obligado Lanzarme el Rising ya, que es lo que acabo de hacer ahora mismo Y encima, ¡buah! Falla y todo, ¡buah! Estamos muy bien, ¿eh? En esta partida La triunfada del siglo estamos metiendo, ¿eh? Mira que el rival Podría habernos quedado muchos más problemas con ese bellito Pero La verdad es que estamos jugando ¡Buah! De 10 Estamos jugando de 10, tíos ¡De 10! ¡Buah! ¡Increíble! Increíble, hablé menos en esta partida Pero porque el rival, llevando el equipo que llevaba Me obligaba a mí A no comentar tanto la partida Y centrarme un poquitín más Para al menos ganarle Y poder, pues bueno Demostrarle una partida Con un muy buen equipo, ¿no? A Gogeta Super Saiyan 4 Hemos jugado Súper bien Súper bien Y eso que yo os digo El rival puede habernos quedado muchos problemas Con el tema del Del Super Bellito ¿Vale? El Super Bellito hay que recordar que Bueno, nos puede crear problemas con Con el tema del Rising, ¿no? Y claro, a nosotros quitarle tan rápido La primera vida del Omega Shenron Él ya se vio obligado a decir Tengo que lanzar el Rising ya Quien sea, da igual Y claro, ni siquiera se esperó a tener al Bellito Lo lanzó ya de uno encima Se lo acerté ¡Buah! Cine Literalmente cine Pues vale Vamos a por A por la siguiente Mira Otro equipazo también que nos trae el rival Uff Las fusiones casi que full estrellas al total, ¿eh? Voy a tener que volver a centrarme un poquitín Para que no me No me gane Y ya está Así que venga ¿Vendrá por mí? Pues venga Si no vienes a por mí Yo lo aprovecho Voy a seguir pegando Hasta que se me acabe el Anti-Cover Que el Anti-Cover Pues se me va a acabar ya, básicamente, ¿no? Vamos Pillo el Anti-Cover con este Y tenemos ya 5 Dragon Balls, ¿eh? Poco se hablará de ello Poco se hablará de estas 5 Dragon Balls tan bonitas Que tenemos ahora mismo Para el disfrute de todos, ¿no? Y ya con Rising Era lo mejor si ahora que no gastó una verde Bueno, gastó una verde al principio Porque hay que se piense que tengo una azul No, una esta Vale, pues mira Eliminamos a Zamasu Le queda el Bellito y el Gogeta De momento no nos está pegando mucho el rival Así que es donde Aquí es donde nosotros podemos llegar a A crear el problema Máximo, ¿no? Uf Me dejará que me cargue el Gaucho O me lanzará la Ultimate Vale Voy a hacerle el tapeíto Tiene la Parálisis No le va a saltar, obviamente, la Parálisis Me gustaría que saltase la Parálisis Aunque el rival me está haciendo el combo automático Parálisis Gracias Vamos con la Ultimate Eliminaremos ahora al Vegueto Oh, no, pues metió Gogeta Se ve que no se esperaba el rival Quizás que yo fuese a lanzar la Ultimate Y dice, pues voy a meter al Gogeta Y así voy cargando ya el Gaucho Y no me acaba de crear problemas Pero bueno Su Gogeta se va afuera Y nos queda solo el viejito, ¿no? Pero bueno A viejito Sinceramente Le perdimos el respeto Ya hace algún tiempo Así que bueno Consiguió ganar otra vez Contra un rival Que podría haber sido A priori Complicado Y volvemos a ganar Pues Fácilmente, ¿no? O sea Sin ningún problema Con un Gogeta simplemente Espléndido, ¿no? Un Gogeta que ha peleado Demasiado bien Entonces Creo, amigos Que no hace falta Hacer tanto texto En el día de hoy Con este Showcase Porque ya lo que estamos viendo De Gogeta Super Saiyan 4 Es que Al menos Full Estrellas Sigue estando igual Así que verdad que Defensivamente Un pelín Un pelín Defensivamente Pero luego Lo demás sigue igual Es que lo demás Sigue igual Es verdad que está Full Estrellas Pero yo no puedo probarlo A menos Estrellas, chavales ¿Qué hago? ¿Le quito las Estrellas? No puedo Es lo que hay, ¿no? Tenemos una cosa Viendo que el Ray Shenron No No es muy efectivo Con su Parálisis A día de hoy Yo casi, casi que En el equipo Recomendería más Que llevases al Baby Porque para llevar A un personaje Que apenas hace Parálisis Para eso me llevo al Baby Tíos La verdad No me he llevado al Baby Simplemente por darle un Support Porque pensaba que a lo mejor Quizás podría acusar Algún que otro, ¿no? Alguna que otra cosa Por el hecho de que No estaba en Tier Boost Pero es que sigue igual Gogeta, ¿eh? Sigue igual Así que Bueno, pues si queréis utilizar al Baby Utilizad al Baby Que Con eso ya iréis sobrado, ¿no? Y a una mala Si queréis utilizar al Abra Por darle algo más de Support Porque esto al menos tiene el Kit aquí O al menos a este Por el tema de los combos largos Pues también los podéis utilizar O sea Da igual El equipo de GTA de hoy Está bastante bien Con prácticamente cualquier cosa Que utilicéis Y si queréis algo más defensivo Incluso Siempre podéis llegar a utilizar Al Goku Kit Que al Goku Kit Le tengo que hacer el poder máximo Que no se me olvide Pero bueno Siempre podéis utilizar al Al Goku Kit Con el Con el Zombie Y el Kitabufos que tiene ¿No? Así que Ya os digo Gogeta Super Saiyan 4 Sigue igual Defensivamente es un pelín más flojito Así que hay que ir con más cuidado A ver en frente a algún amarillo Porque El nuevo Goku Sobre todo Te puede destrozar Con las cartas azules Y la Ultimate Pero por lo demás Bien Gogeta sigue siendo El mejor personaje del juego Ya os lo digo desde ella Gogeta sigue siendo El mejor personaje del juego El rey Sigue siendo el rey Mantiene su corona No tiene más Así que Pues nada más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis un pedazo de like como siempre Y nos veremos ya Próximamente por aquí En un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Por todos mis amigos Y hasta la próxima Chao, chao